Que estamos viviendo un momento en el que los grandes medios de comunicación, que ojo, siguen teniendo muchísima audiencia y eso es un problema, o sea, evidentemente podemos decir que la audiencia de muchos medios de comunicación está en descenso pero siguen haciendo mucha audiencia, o sea, la entrevista de ayer de Ferreras con Pedro Sánchez tuvo un 6% de share pero tuvo 840.000 espectadores, las audiencias siguen estando muy por encima de los pequeños medios de comunicación y por eso, vuelvo a reiterar, es tan importante apoyar a los pequeños medios de comunicación para que en algún momento nos podamos acercar a esas cifras y la gente se entere luego lo que ocurre también es que los grandes medios de comunicación, igual que pasa con la precariedad de sus trabajadores no hablan de cloacas entre ellos porque todos tienen mucho que callar, con lo cual de Ferreras Gate nos enteramos mucha gente pero hubo muchas señoras y señores en su casa que solo se informan mediante medios tradicionales que no se han enterado de nada y por eso sabe Pedro Sánchez que puede ir ahí tranquilamente porque sí, le van a caer 20.000 tweets en Twitter pero le va a dar igual porque hay muchas señoras y señores que no se van a enterar nunca pero bueno, todo se andará entonces, en medio de todo esto, de como hemos contado aquí, presentadores a los que les cuelan bulos en su mesa y no dicen nada, y no dicen nada muchas veces a propósito, pero muchas veces también porque no lo saben, porque no están en redes sociales, porque no le han dado la suficiente importancia a las fake news y porque no saben, como sabemos nosotros que estamos aquí todo el puto rato en directo que es que por cada dos declaraciones que te han enterado una fake news yo comentaba aquí que por ejemplo sería muy importante que medios de comunicación que se dedican a hacer vídeos de Twitter como hace el Huffington Post, cuando de repente Ayuso dice solo faltan 34 médicos en la sanidad pública madrileña que no ponga solo el corte sería importante decir Ayuso miente porque los médicos se quejan de que faltan no sé cuántos y ella dice que faltan 34 en vez de decir no sé quién le dice a Sánchez que por qué no le van a dar los fondos europeos, habría que poner Feijó miente y le pregunta a Sánchez sobre el bulo de los fondos europeos es decir, hay que empezar a cambiar la manera de contarlo ¿por qué? porque las fake news están en nuestro día a día y esto es algo muy importante y los presentadores y presentadoras que estén a cargo de un programa tienen que ser capaces tienen que estar en redes y tienen que ser capaces de distinguir los debates que se están llevando a cabo y tienen que ser capaces también de distinguir la verdad del relato que se les está intentando vender a costa de mentir entonces, mientras algunos no lo hacen pues casualidades de la vida resulta que Jorge Javier Vázquez que ya le sacamos ayer ayer iba a decir ya le sacamos hace unas semanas aquí desmintiéndole en la cara un bulo amarillo montero que es una presentadora de su mismo grupo que me parece muy interesante ayer lo volvió a hacer y mirad por favor este momento maravilloso que creo que es muy interesante me da la impresión de que de que de que de que se están dirigiendo a entes que no pensamos de verdad se creen lo que cuentan es que me parece de verdad creen que que somos tan imbéciles de verdad son capaces de de emplear el discurso que están empleando no se dan no se están dando cuenta de que estamos viviendo una situación catastrófica y que lo que mejor sería sería vamos a aceptar que la sanidad pública se está yendo a tomar por culo en madrid y vamos a intentar ponerle freno a esto pero por favor cuando uno se ve acorralado sucede lo que está sucediendo que se está haciendo el mayor de los ridículos con todo mi respeto bueno sin ninguno señor pragos es que vamos vamos a ver es que videollamadas es que aquí pero en que cabeza cabe que 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 pretendamos pero de que coño estamos hablando pero de que coño estamos hablando que estamos hablando de de la salud de la gente de la salud que es una cosa primordial que se tendría que ocupar el gobierno la comunidad en este caso la comunidad de que estamos hablando de que nos pretenden convencer por favor vamos a escuchar al señor prado si estamos a punto de ser declarados zona catastrófica no mareemos más al personal no nos intenten ya más marear porque lo que me parece que cada palabra que emiten es un insulto a la inteligencia de los ciudadanos sinceramente y yo creo que la gente que les ha votado no se merece lo que están haciendo es increíble tenemos por un lado a Ana Rosa en su programa comprándole ese discurso a Isabel Díaz Ayuso de todo esto es una estratagema de Pedro Sánchez y todos estos sanitarios no son sanitarios de verdad le falta decir que no son sanitarios de verdad le falta decir que son extras contratados por Pedro Sánchez para ponerles mañana en las calles de Madrid e intentar desestabilizar su gobierno es lo único que le queda y por otro lado tenemos a Jorge Javier que le planta cara al viceconsejero de sanidad cuando le está diciendo oiga no porque mira que solución más buena videollamadas y en vez de comprarle ese discurso le dices no vamos a ser claros en Madrid hay un problemón con la sanidad pública da igual que digáis que no da igual que lo neguéis da igual que digáis que es en todas las comunidades sabemos que es mentira los que vivimos aquí las que vivimos aquí y que alguna vez hemos utilizado la sanidad pública sabemos que no es cierto que sea el mismo problema aunque nos gustaría evidentemente que la sanidad pública de todas las comunidades autónomas hubiera más recursos pero que la comunidad más rica de España una de las comunidades más ricas de España es justo donde menos se invierta en sanidad pública eso hay que decir solo a la cara y eso es un hecho y no nos podemos conformar con hacer preguntas y escuchar las respuestas porque para eso no necesitamos un periodista para eso ponemos un actor es decir si no vas a escuchar la respuesta y no vas a dar una réplica y no tienes los datos aunque sean cuatro datos para plantarle cara y decirle esto que está diciendo es mentira sinceramente búscate otro trabajo u otro equipo que te diga por el pinganillo por lo menos lo que tienes que decir o lo que deberías decir ¿no? y ya está gracias